El anhelo nuestro es fundamentalmente constituir a la Quiaca en un polo de soberanía, recuperar la comuna para el pueblo de la Quiaca, que lamentablemente por muchos años ha tomado estado público, el desmanejo de los recursos municipales, y entendemos que debemos recuperar la política para el bien de la comunidad. Entonces, el hecho de constituir en un polo de soberanía económica, política, cultural a la Quiaca, va a ser un desafío muy importante para muchas generaciones de quiaqueños que hoy por hoy están desconcertados con este gobierno municipal, provincial y nacional. Al estar en contacto tan cerca con otro país, en este caso un país limítrofe, ¿cuáles son las problemáticas que le plantean a usted? Básicamente, el problema es la falta de trabajo, la falta de un proyecto de salud integral, la falta de acompañamiento del estado municipal en el área de educación. Fundamentalmente entendemos que el desarrollo económico y cultural va a ser de la región, entonces necesitamos una la Quiaca integrada con Cieneguillas, con Santa Catalina, con Yavi, con barrios, y también generar políticas de integración y desarrollo que beneficien mutuamente a ambas poblaciones de ambos lados de la frontera.